Doctor Sardi, ¿esperaba este veredicto? Bueno, creo que es la primera vez en los anales de acá del Tribunal de Juicio que hace en lugar una emoción violenta, cosa que bueno, la defensa nos llena de orgullo y creo que es justo, se hizo justicia. También se hizo justicia en no incluir esta cuestión en la violencia de género. Y en cuanto a la pena, bueno, uno pretendía quizás para las expectativas tanto del defendido como la defensa, que si bien se podía llegar a ese monto, pero que no sea de cumplimiento efectivo. ¿Por qué? Porque nuestro defendido es primario, o sea, no tiene antecedentes. Entonces, ha cumplido bien el reglamento carcelario mientras ha estado este tiempo detenido y bueno, porque también es un muchacho vulnerable y bueno, esperábamos eso. Pero lo bueno es que puede acceder a la libertad condicional dentro de un mes. ¿Para usted hubo dos víctimas? Sí, indudablemente. La señorita Vareley está inmersa en un estado vulnerable, tanto por falta de contención familiar, como también los organismos del estado, que si bien esta chica corresponde al Distrito Sur, las operadoras sociales han hecho un trabajo muy importante, pero ella se resiste a colaborar y eso es lo que trunca cualquier posibilidad de poder ayudarla.